Bienvenidos a una nueva cápsula de EMU explica. Para esta ocasión les vamos a comentar el concepto de curva de rendimientos. Básicamente una curva de rendimientos constituye una gráfica que muestra la relación entre las tasas y los rendimientos y el plazo de los instrumentos de deuda de un emisor particular, vigentes en un momento determinado donde el eje vertical muestra la escala de rendimientos y el eje horizontal muestra la escala de plazo o vencimientos, usualmente determinado en años. Dicho esto, una curva de rendimientos es una herramienta muy útil para los inversionistas a la hora de valorar una inversión, ya que sirve como guía para comparar la rentabilidad de varios instrumentos. Finalmente y como dato adicional, debemos tomar en cuenta que el rendimiento de un bono mantiene siempre una relación inversa con su precio. Por esto es que usualmente se afirma, por ejemplo, cuando hay mucha demanda y los precios suben, que la curva de rendimientos se ajustó a la baja y viceversa, si los precios empiezan a caer, pues las tasas más bien se incrementan. Gracias. 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 Gracias.